El Instituto Los Montecillos ha conmemorado el Día de la Paz con una actividad de recaudación de fondos en solidaridad con la isla de La Palma llamada Un plátano, un euro, a través de la que el alumnado y profesorado han comprado plátanos canarios para enviar los fondos que han sumado más de mil euros a los damnificados por la erupción del volcán. La campaña ha tenido una buena acogida entre la comunidad educativa y ha servido también para trabajar el tema en las clases de ciencias. Desde las tutorías se están haciendo volcanes, que podéis ver el que tenemos en representación aquí y luego hay diferentes maquetas de los niños y se ha trabajado tanto el efecto del volcán como las consecuencias socioeconómicas que está teniendo. Y después, desde lo que es el profesorado y las tutorías, el donativo consiste en un plátano de Canarias, un euro para los niños, y los profesores han hecho un donativo de 10 euros y se les da cuatro plátanos de Canarias. La idea era promover el comercio del pueblo, porque los plátanos los hemos comprado aquí, y enviar el máximo dinero posible para ayudar a esas personas. La iniciativa surgió por la propuesta de las asociaciones de madres y padres de alumnos de COIN que han decidido dedicar este año, el Día de la Paz, a esta causa. Queremos hacer una investigación para mandarlo a un sitio concreto. Todas las AMPAs mandarlo al mismo sitio, para que no cada cosa vaya a un sitio, sino unirnos. Después nuestra AMPA nos va a hacer un donativo también. Y, uniendo esto al Día de la Paz, pensamos que la mejor manera de construir la paz es a través de la solidaridad. Entonces, creemos que esto es una buena manera de promover la solidaridad entre nuestros alumnados.